Gracias, diputada Norberto Carvajal. Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa. Muchas gracias, señor presidente. Quiero comenzar por leer algunas expresiones que señalan lo siguiente. En Chile, después de las experiencias muy dolorosas de la década del 70 y del quiebre de la democracia que se produjo el 11 de septiembre del 73, en el proceso largo de reconstrucción de la democracia muchos aprendimos que esta, bien entendida, no es una lucha entre las fuerzas del bien y el mal. La democracia como tal reclama en su esencia un debate permanente de ideas, reflexiones y puntos de vista. Ninguno de los participantes puede considerarse dueño del bien o de la verdad absoluta. Nosotros, por lo menos, dicen, quien escribe esto, hemos aprendido que la verdad, en temas sociopolíticos, es como una figura geométrica de infinitos lados. Siguiendo Ortega y Gasset, las cosas se ven en forma distinta, mirándolas desde el Mapocho, desde el río Bío Bío, desde el Guadalajara o del Amazonas. Solo entendiendo que la democracia se construye armonizando racionalmente los distintos puntos de vista, se podrá construir una sociedad sólida que tienda a solucionar en forma colectiva y mayoritaria sus múltiples problemas con perspectiva comunitaria. Hoy, desgraciadamente, en Chile, pareciera ser que se está entronizando la ideología de Bush. Algunos personeros que manejan las finanzas públicas, según se desprende de sus muchas declaraciones e intervenciones públicas, creen en el ámbito de la reforma tributaria, que han descubierto la verdad en dicho tema y que, por ende, representan las fuerzas del bien en la sociedad chilena. Para ellos, todos quienes discrepan, proponiendo incluso alternativas claramente más justas, dentro del espíritu del propio programa del Gobierno, quedan incluidas entre las fuerzas del mal. Esto, señores y señoras diputadas, lo escriben dos distinguidos militantes democracristianos, Ramón Briones y Hernán Bocelán. Quiero decirles que estas son las palabras que ayudan a construir y a hacer democracia. No son las palabras de uno de mis colegas que dijo Echemosle para adelante con la rechazcadora, sigamos con la planadora. Tampoco hace bien que querramos imponer por la fuerza de una mayoría circunstancial una política de largo plazo tan relevante y tan importante como esta. Hace algunos minutos, algunos diputados decían si allá los sectores de la derecha, ¿por qué no apoyan por lo menos subir los impuestos? Señores diputados, no hay que tener mucho conocimiento legislativo para darse cuenta que cuando uno vota la idea de legislar, vota la idea de legislar este proyecto y no otro. Este. Y este proyecto, señores diputados, como ustedes mismos lo han señalado, en su artículo número uno, que no se permitió votarlo divididamente, tiene una cantidad infinita, no sólo de modificaciones que importan y en las cuales quiero anticipar, yo estaría absolutamente de acuerdo, sino que tiene unas que son objetivas y claramente perniciosas, son malas. Y eso hay que decirlo con claridad. Y alguno de ustedes con legítima inquietud me dirá, oiga, ¿por qué las encuentra malas? Muy fácil. Porque dañan al emprendedor que está comenzando. Y yo parto de la base que nuestro ministro de Hacienda y todo su equipo no quiere aquello, pero sin embargo lo hace. Quiero decir también que no podemos seguir construyendo una sociedad más justa cuando un sector, y permítanme decirles, sólo con epítetos, sólo injuriando, descalifica la opción de aquellos que pensamos de manera distinta. no nos ayuda. Y quiero decirles que yo reconozco la legitimidad de aquellos que dicen y recuerdan, por ejemplo, al presidente Salvador Allende, que desde luego lo respeto como expresidente, pero claramente creo que su gobierno fue tan atroz de malo que la mitad de las fuerzas de hoy día estuvieron en contra de él. Porque además de aquello, no sólo liquidó todo el sistema productivo, sino que liquidó la democracia. Y quiero decirles que esa democracia tuvo que ser recuperada a partir del gobierno militar del presidente Pinochet. Y a algunos les podrá gustar o no. Pero lo que hoy día todos exhibimos, que hablamos de que hay muchos recursos, que hablamos de una democracia que permita a los estudiantes estudiar y que cada vez más puedan ir a prepararse para tener una sociedad más justa, ¿dónde parte, señores? Parte con el gobierno militar, pues. Discúlpenme. Discúlpenme. Y quiero decirles, basta con recordar los números. ¿Cuántos estudiantes teníamos en educación superior en el 73 o el 75? ¿Cuántos tenemos hoy día? Entonces, cuando hablamos de educación, cuando estamos hablando de la educación superior, objetivamente la explosión de educación superior se produjo después. ¿Tenemos que hacer modificaciones? Sí. De todas maneras. Y comparto con muchos de ustedes cuando me dicen, oye, si es imposible que la educación superior siga costando lo que cuesta hoy día, y tienen toda la razón. Quiero decirles que es así. Tienen toda la razón. ¿Saben por qué? Porque cuando se crean los escalones y las divisiones en educación superior se crean, aparte de las universidades que recibían financiamiento estatal, universidades privadas. ¿Y saben cuál fue el concepto, amigos míos? La existencia de las universidades con aporte estatal iba a regular, iba a regular ¿qué cosa? Los cobros que eventualmente pudieran ser excesivos en las universidades privadas. ¿Qué pasó, amigos míos? Contéstenme ustedes. ¿Qué pasó? En vez de ser reguladores, las universidades con apoyo del Estado se pusieron a tono con los valores de las universidades privadas. Y entonces, ¿hoy día en qué estamos? Estamos que, después de 20 años de la concertación, ¿quién bancarizó, amigos míos? ¿Quién bancarizó la educación? Perdónenme, digámonos la verdad de todo. No nos sigamos mintiendo. Pero sí podemos tener un acuerdo. ¿Saben cuál es? Es necesario meter mano. Estoy de acuerdo. Si alguien me dice hoy día, amigos míos, es necesario modificar los tributos para que los que tienen más paguen más, se la compro. Ahora, ya, se la firmo yo. Pero, ¿saben qué? Sáquenme todos los colgajitos que dejaron, sí. Porque esos perjudican a la clase media, a la tan sufrida clase media. O, ¿ustedes acaso van a desconocer? Porque, además, nuestro propio presidente de la corporación dijo, mire, no me han demostrado todavía con ningún ejemplo, lo dijo públicamente, con ningún ejemplo que esto va a perjudicar a la clase media. Pero si los ejemplos están a la vista, pues. Pero si va a subir el valor de las viviendas. Si eso va a subir. Pero, por favor, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando única y exclusivamente de que el Estado requiere de recursos. Sí, señores. Y nosotros estamos, y yo por lo menos estoy dispuesto a darlos. Pero sin perjudicar a la clase media. sin perjudicar a los más pobres. Díganme también, ¿acaso no es verdad que este suprapoder que quieren hacer con impuestos internos no tiene visos de inconstitucionalidad claros? Y los señores abogados que hay aquí, muchos de mis distinguidos abogados, lo saben. Así que, por su intermedio, querido presidente, a mi querido amigo Roberto León, yo no le estoy guardando la verdad a los que más tienen, amigo mío. Al revés. Exactamente al revés. Estoy cuidando que sus electores no estén pagando tributos injustamente. Y la prueba de esto es que fíjense que a los únicos que le bajan los tributos ¿a quién es hoy día? A los más ricos. Entonces, dejémonos de contarnos una historia. Digámonos la verdad. La verdad es que hoy día hay un intento que es reconozco un buen intento pero que se equivoca en muchas cosas. Subamos los impuestos a las empresas que más tienen, perfecto. Corrijamos los problemas que tiene el FUD. Pero, por favor, entre ustedes mismos hay gente que en su vida también trabajó. Hay gente que también trabajó en la empresa privada. Es verdad. Y saben que el FUD es capital de trabajo. Saben que el FUD es capital de trabajo para las empresas chicas. Muchos de ustedes podrán decirme oye, 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 para. Tenemos que terminar con la frescura de algunos. Por supuesto que sí, pues. Pero todos ustedes saben, queridos amigos y amigas, que la legislación se hace como norma genérica. No se hace para las excepciones. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es corregir los problemas que presenta. Hagámoslo. Pero, por favor, no sigamos insistiendo en esta política verdad, maniquea. Los que están allá son el bien, los que están acá son el mal. Tiempo, señor diputado. Muchas gracias, señor diputado. Voto en contra porque daña a la clase media y a los que menos tienen. Diputados, señor Walker.